Pero háblame un poquito de los videos, porque si ven neta sus videos, las entrevistas, hay gente reconocida, no es cualquiera, es que es mi primo, este, Julio César de la esquina, no, son gente pesada, la neta, y háblame un poquito, yo lo que quiero más curiosidad, güey, es de Alex Fernando, güey, yo vi de ese güey y dije, no seas pendejo, cómo chingados la hiciste, güey, o sea, cómo la conseguiste, güey, o sea, quiero saber la historia de cómo le hiciste la entrevista a ese cabrón, güey. Güell, es una buena historia, porque yo topé a Alex Fernández en el encuentro de juventudes, yo conseguí, pude conseguir junto a una compañera que se llama Frida, es la que le mando un abrazote a mi querida Frida, y hacíamos videos juntos, ella me acompañaba, era mi compañero, nos metimos al encuentro de juventudes que se hace ahí en el Centro Cultural Paso del Norte, y nos metimos como prensa, ¿no? Entonces, de repente, yo la verdad es que no sabía, o sea, fue un día antes que me dijeron, eh, va a haber el encuentro de juventudes, y viene Enjambre, viene Mario Bautista, vienen así varias bandas chidas, y me dice, viene Alex Fernández, te voy a ser honesto, yo no sabía quién era Alex Fernández. Entonces, yo lo topaba por Deportología, pero, o sea, lo topaba, pero como era como que yo veía Deportología, pero lo veía por Ricardo Farrell, ¿no? Pero, pues, nunca supe realmente el trabajo de Alex Fernández, y entonces, como que estaba ahí en el Centro Cultural Paso del Norte, y me dicen, eh, el que sigue, pues, ahí es el hijo del Vicente Fernández, ¿no? Y dije, ah, chinga, va a venir el hijo del Chente. Entonces, en un corto me metí a investigar su historia, y empecé a ver sus videos, ¿no? O sea, y me hice fan en 10 minutos, o sea, fue como que, wow, esto va a toque, y empecé a ver su contenido, pero en chinga, o sea, fue cosa de minutos. Entonces, dije, madres, o sea, pues, quiero entrevistar a este fulano, y él estaba, obviamente, pues, él estaba en la, ahí dando su speech, iba a dar como un TEDx, ¿no? O sea, una cosa así. No, no era un show de comedia, iba a hablar sobre su vida y de su crecimiento personal y de su proceso creativo. Entonces, yo me meto tras bambalinas, porque el Centro Cultural Paso del Norte, pues, tiene, tiene unos palcos donde está la prensa, pero hay un palco específicamente que tiene entrada para, para el auditorio, o sea, para, para, para camerinos. Entonces, yo me meto, porque yo conocía más o menos el Paso del Norte, porque también tuve la oportunidad de hacer obras de teatro ahí, también, obras de teatro. Entonces, me meto por atrás y me topo de frente al que es su representante, no me acuerdo el nombre, pero ya lo había ubicado porque él fue el que lo presentó. Entonces, me meto y le digo, ¿qué onda, carnal? Lo hizo Francisco Limón, tengo un carnal que se llama La Bomba y La Frega, así de fregazo, ¿no? Entonces, de repente, así de reojo, veo que vienen unas personas encargadas del evento, ¿no? O sea, como el staff. Entonces, yo veía que se venían así detrás de mí como, pues, a sacarme. Entonces, en corto le iba a estar tocando ese arma y el bato, bata, me dice, Simón, Simón, ahorita yo le digo que se arme. Y antes de que me interceptaran estos sujetos, pues, yo me salgo, me salgo en chinga del auditorio. Entonces, cuando se acaba de hacer su presentación a Alex Fernández, me cuelo otra vez para atrás y ya veía que vienen estos sujetos detrás de mí. O sea, ya me tenía enfocalizado de que ese güey anda haciéndose la madre. Entonces, en cuanto viene Alex Fernández, se baja al este, lo trampó al bato, ¿no? Entonces, le digo, eh, soy el Francisco Limón, te voy a hacer una entrevista. Y le digo, ah, Simón, Simón, déjame más, voy a ir al camerino. Y le digo, no, dame chances, que vienen por mí, me van a sacar. Entonces, Alex Fernández se me queda viendo y ve a estos vatos y luego me dice, va, no hay bronca en chinga. Entonces, yo todavía bien braver, me meto a un camerino y saco unas sillas. O sea, así, bien valiéndome madre, no, o sea, valiéndome madre el evento. Están estos vatos acá topándome, o sea, los del staff. Entonces, me dicen, eh, no puedes estar aquí, la fregada. Le dije, no, es que le voy a hacer una entrevista a Alex Fernández. Y el Alex Fernández estaba en su teléfono. Pero estaba como a tres metros, pero había muchas madres. O sea, nos estábamos gritando, pero no se escuchaba porque había mucho sonido. Entonces, ya le digo de que, eh, Alex, Alex, el vato no me escuchaba. Y en eso me están sacando del evento. Entonces, en eso llega Frida por atrás con el tripié y con la cámara. Y se queda así como que, qué tranza, pues están sacando al vato que dar la entrevista. Sí, no, mami. En eso de pura casualidad, el Alex voltea y luego me ve y luego me dice, eh, qué tranza, ¿te van a sacar o qué? A mí me dice, no, no, es lo mismo. Me dijo, ¿tienes gafete o qué? Le dije, sí, pero pues estos vatos no me la quieren dar. Y luego ya, pues nomás voltearon a ver si fue como que, arre, puedes esperar la entrevista de volada. O sea, estaban así como que bien hostigosos, ¿no? Dije, ne, pues arre, pues ni que fuera a pasar, ¿no? Ya me puse ahí bien improvisado, o sea, había como un mural. Y ya, pues ahí saqué y luego me acuerdo que el micro lo perdí. O sea, traía, traía micros de solapa y lo perdí. Entonces, no, de repente fue así y luego saqué, saqué, saqué mi teléfono y dije, va, pues, así mero. Y empecé a grabar audio. Y empecé a grabar el audio y me lo puse en la pierna. Y ya, pues empezamos a hacer la entrevista y la chingada y ya. Yo estaba bien nervioso, yo estaba bien nervioso. Pero no tanto, fíjate, que no tanto por Alex Fernández. Porque te digo en sí, no lo dimensionaba quién era. O sea, siendo honesto, no lo dimensionaba, pues, qué tan gran comediante es Alex Fernández. Entonces, yo estaba bien nervioso porque tenía a las personas haciéndome caras, ¿no? Así que, en realidad, ya después, durante la entrevista se soltaron de risa dos, tres veces, ¿no? Pues porque la entrevista estaba bien cotorra. Entonces, me acuerdo que yo invité en ese entonces a Alex Fernández a pistear. O sea, en la mera entrevista le dije, ¿qué, arreglamos a pistear o qué? No mames. Y ya, o sea, fue una entrevista así medio fluida, pero muy improvisada. Se acaba la entrevista, el otro me dice, no, pues chido, me pasan. Y quedamos en ir a pistear esa noche. No se armó porque después yo le hablé y yo seguía en el evento porque iba a entrevistar a Mario Bautista. O sea, estaba al entendido que iba a entrevistar a Mario Bautista, que al final no me la dieron, o sea, porque también se pusieron muy marruscos.